Un largo trayecto lleno de experiencias dolorosas viven los paisanos quienes deciden migrar. La falta de oportunidades laborales y la idea de una vida mejor para los suyos son el principal empuje para los migrantes. Mujeres, hombres, incluso menores de edad se aventuran en el camino por buscar el sueño americano. Y es que al decir de algunos migrantes que han retornado a su lugar de origen, son las privaciones y los riesgos a los que se exponen los que no valen la pena. Yo regresé hace 10 años, ahí trabajaba de panadería. Cuando llegué allá pues tenía la primera vez, porque son cuatro veces que ya fui y regresé. Entonces son cuatro veces que voy, en el 2001 fui y así sucesivamente. Hasta la cuarta vez, esta vez, esta vez llegué en el 19 de, perdón, el primero de junio del año pasado. Híjole, yo como fui a la edad de 16 años. Super chiquito. Saliendo de la secundaria. Y pues está duro el paso. Bueno, esa hora estaba duro, ahorita estará peor. Ya regresamos después de 23 años. Pues de hecho es difícil, está duro por ahí. A veces no hay trabajo. Bueno, en mi... Como dicen, mi persona me costó mucho trabajo encontrar trabajo al principio porque era menor de edad. Anduve batallando demasiado. Pero ya después le agarramos y ya... ya nos fue bien. No, o sea, sí es difícil. Y cuando llega uno es difícil. Sí, muy difícil. Pues lo más difícil, pues la pasada. La pasada, o sea, es difícil. Muy difícil. Ah, pues yo creo que sí, porque ya no nos veíamos. Ah, pues que ya me regresaran, porque pues ellos ya están grandes, ya no podían trabajar. Ah, pues de hecho mis papás, como ya ya están grandes. Y se quedaron solo ellos dos. Sí, pues tuvimos que venir a verlos. Más que nada la familia, la familia, la... Pues cuando es difícil cuando dejas aquí la familia y tú estás allá, es muy difícil. Entonces, este, tiene uno que venir de retorno otra vez a nuestra tierra, pues. Pensarla, pues, porque la familia es lo primero. La familia es lo primero y... y pues no, no es fácil allá. No es fácil. Llega uno y todo. Está desconocido, ves, por el inglés, no sabe uno. Y que... que... es otro... otro... otro, este... otra cara de la moneda, pues. Ajá. Entonces, por eso no... es un poco difícil para entrar a acoplarse a todo lo que... a lo que... a lo nuevo, pues. Es muy difícil aquí, encontrar trabajo. No... no hay lo que sabemos hacer allá aquí, no... no hay. Sí... Sí, por eso no... no podemos seguir adelante. Estamos atorados. Pues, a cómo está la situación, yo creo que sí. ¿Se animaría otra vez? Yo creo que sí. Bueno, eso depende del... de este certificado. Si nos ayuda, pues, nos quedamos. Si no, pues... no nos queda de otra. No, sí, pues sí. Porque, la verdad, cuando llegué allá, pues... lo primero es que buscaba los amigos, la familia, ves. Ajá. Y, pues, se... después se va uno amoldando, pero sí cuesta. No, ahorita con... con los apoyos que da el gobierno, ahorita yo pienso que ya no... ya no... Ya no te expondes. Ya no me expondría tanto. Ya la pensaría porque, de hecho, sí, sí, sí te apoya el gobierno, pues. Sí, está bien. Para Julio César, un joven emprendedor originario de Xochiltepec, el pisar suelo americano y enfrentar distintos retos fue lo que logró sacarlo de su zona de confort. Y es que, tras sufrir discriminación y falta de libertad, decidió regresar con su familia para probar suerte con el oficio que adquirió en la Unión Americana. Tuvimos dos años allí en New Jersey y nos deportaron. Tuvimos que salir voluntariamente porque, pues, se puso muy mal este gobierno de Donald Trump. ¿Apenas regresó? Sí, tengo un año. Cuando entró el primero nos deportaron y empezamos a trabajar aquí con los apoyos inmigrantes, nos dieron apoyo. Subimos la capacitación y ahora tengo un café internet. Estamos emprendiéndonos, estamos emprendiendo un negocio. Uno se va a uno por la necesidad, por la falta de empleo que no hay. Es por eso que uno necesita a uno buscar nuevas oportunidades. Sí vale la pena porque, pues, damos una mejor vida a la familia. Pero es muy difícil el trayecto. El camino es muy doloroso. En el desierto se pierde mucha gente. He visto cuando pasamos, sufrió mucha gente atrás. Y es algo que no recomiendo. Porque se pierde familia, a veces dejamos familiares, amigos. Y, pues, es mejor emprender aquí. Ahora que tenemos la oportunidad con el gobierno del estado, aprovecharlo. No, la verdad que no es recomendable. Como te digo, hay que emprender aquí, emprender un negocio. Sino también buscar las fuentes de empleo. Más que nada, crearlas. Ahí tenemos ideas nuevas, proyectos nuevos. Se pueden usar muchas cosas. Ejemplo como la... Empezar con las botellas PEP. Hacer, no sé, huertas familiares. Todo eso que hacíamos allá en Estados Unidos para más o menos sobrevivir. No, sino para ahorrar un centavo. Bueno, más nada que ahorrar. Sí, bastante. Bastante, bastante. Antes era pensando que uno se va con el sueño de maricano que vas a ganar dólares. No. Allá te encierras. A trabajar es encierro, trabajo y encierro. Y aquí en México ser es libre. Aquí te das cuenta, puedes estar a medianoche conviviendo con los amigos y no pasa nada. Allá no. Allá te arrestan. Sí. ¿Qué es el problema de la discriminación principalmente? Es algo que se vive día con día allá en Estados Unidos. Hasta con la misma gente, con nosotros, con los paisanos. Es igual. Es más racismo de nuestros mismos paisanos a veces. Es lo que se sufre más. Unos que tienen mucho tiempo allá, discriminan al que apenas va llegando. Es el problema de los... Como el cangrejo se jalan a... En vez de crecer, lo jalan al otro. Y eso no va. Hemos trabajado ya con los chinos. Los chinos te ayudan a trabajar. Crecen. Igual que los chapines, bueno, los guatemaltecos, igual así se ayudan. En cambio, al mexicano a veces nos perjudicamos. Con las experiencias aprendidas y las ganas de salir adelante, Julio César invita a los mexicanos, principalmente a los jóvenes, a no desistir en su lugar de origen y continuar con sus estudios para buscar oportunidades sin tener que alejarse del núcleo familiar. No, que le echen ganas a la escuela, al estudio, más que nada al estudio, y que tengan la idea de emprender un negocio, más que nada que ser empresarios. Si no emprendes, nunca vas a lograr nada. Fíjate que muchos tienen carreras y no tienen trabajo, pero tienen la visión de siempre ser empleados. Y la idea es de crear tu propia empresa. Y si ya creas tu empresa, ya puedes crear muchas cosas.